Bueno, vamos a preparar una linda movida de trasnoche para este eclipse total de luna. Claro, ahora los medios de comunicación la llaman la luna de sangre, se ha popularizado eso, ¿no? Pero en realidad es un eclipse de luna, es una ocasión más en la cual la Tierra va a pasar entre el Sol y la Luna y va a proyectar un cono de sombra que va a ocultar por completo nuestro satélite. Es algo que ocurre cada año, cada dos años, pero siempre es un lindo espectáculo, sobre todo para compartir con la gente porque nos recuerda realmente que la Tierra forma parte, digamos, de un cosmos, que forma parte de un sistema planetario, que la Tierra se mueve, que la Luna también lo hace. Y de alguna manera yo siempre digo que es como que nos conecta con nuestros antepasados que realmente vieron lo mismo, que se maravillaron y que obviamente miles de años atrás también les causó gran temor, ¿no? Porque imaginate cuando desaparecía la Luna, desaparecía el Sol, lo que ellos pensaban y siempre lo asociaron a catástrofes y, digamos, a malos presagios, ¿no? Cuando pasan o ocurren este tipo de fenómenos, también nos despierta tal inquietud que nos hace tomar conciencia o por lo menos pensar y reflexionar de dónde venimos. Sí, de dónde venimos, obvio. Que eso también resulta interesante, ¿no? Sí, por supuesto. Porque uno en la rutina muchas veces se olvida. Son esas preguntas existencialistas que a veces la astronomía nos conecta con todo ese mundo y lo que pasa es que el universo y su estudio es una especie de lección de humildad permanente porque te confronta justamente con las grandes preguntas y vos te das cuenta que la Tierra no deja de ser una pequeña roca, una pequeña piedra. Y a partir de ahí hay un montón de interrogantes. Cuando uno ve esa sombra, digamos, de la Tierra que va comenzando a desplazarse sobre el disco lunar, vos te das cuenta que sí, después de todo vimos un planeta, incluso que es redondo, ¿no? Todavía hay gente que dice que la Tierra es plana, ese tipo de... Viste que hay grupos, comunidades ahí en las redes que es increíble. Te descreen de lo científico, ¿no? No, realmente cuando vos ves un eclipse, que es una de las tantas formas... Ni hablar de los astronautas que han ido al espacio, pero cuando vos ves la sombra completamente curva y redonda que se va desplazando a la superficie de la Luna y es nuestro planeta, bueno, es una de las tantas maneras de probar su redondez. Algo importante que son los tiempos del eclipse. La primera sombra importante comienza a la 033, ¿no? ¿033? ¿Ya estamos hablando del domingo? Del lunes a la mañana. Del lunes. Estamos hablando de la madrugada del domingo lunes, ¿no? Ah, perfecto. Vamos a aclararlo bien a eso. Exacto, es muy importante. Entonces, nosotros vamos a abrir el observatorio a las 23 horas, ¿eh? 23 horas vamos a estar abriendo. El observatorio de Oro Verde. De Oro Verde, digamos, que está a unos 11 kilómetros de la ciudad de Paraná. Nos siguen en Oro Verde y también en toda la zona, todos aquellos que se quieran acercar. Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a estar desde las 11 de la noche. Pero el primer contacto con la sombra importante es a las 033. Y la totalidad del eclipse comienza a la 1.41. De la mañana. Sí, hay que quedarse levantadito esta tarde. Ah, bueno. Pero estamos de vacaciones. De vacaciones. Puede haber muchos turistas también, que recién lo escuchaba Lombardi. A los chicos. A los chicos. Me parece que es interesante hacer la invitación, ¿no? Por supuesto. Y a las 12.13 es ya la mitad, podemos decir, de la totalidad del eclipse. Y es el momento en el que probablemente más se note ese efecto de la luna color sangre rojo. Porque es importante decirlo. ¿Qué es ese color rojo? ¿De dónde viene? Porque debería ser negro. Porque todo es la sombra de la Tierra. Lo que pasa es que esa sombra se produce porque cuando la luz del sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra, la atmósfera de la Tierra no está enteramente limpia. Está cargada, está sucia, puede tener partículas de distinto tipo, puede haber nubes, puede haber volcanes que han europcionado hace poco. Y todo eso hace que la luz se refracte. Y fíjate vos que cuando vemos la luna o el sol, cuando están bien bajos en el horizonte, ¿viste que se ven rojos? Sí. O naracados. Bueno, es el mismo efecto de refracción, ¿no? Que hace que realmente llegue sobre todo el color rojo, lo demás se dispersa. De ahí viene el famoso color sangre de la luna. En definitiva es un efecto visual a partir de estas condiciones que planteabas. Exacto, a partir de la luz del sol que pasa a través de la atmósfera y de lo sucia que esté en nuestra atmósfera, de la cargada de polvo que esté, que es el que en definitiva refracta la luz y hace que, bueno, digamos, el color menos refractado, por decirlo así, sea el rojo. Y por eso terminamos viendo la luna de ese color. Luis, ¿hay alguna manera de inscribirse? ¿Uno puede ir por su cuenta? Es libre. ¿Es libre a las 11 de la noche al observatorio? Sí, sí, sí. En el momento. Que vayan al observatorio y allí vamos a estar con nuestros telescopios, en nuestro telescopio central. Tal vez lo conectemos a alguna cámara de video, si viene mucha gente. Pero vamos a tener telescopios también en el predio, que tiene como una hectárea, digamos, para que la gente lo pueda ver en forma directa también a través del turmete. Es un momento muy lindo para compartir. Sí, la verdad que sí. Ya dos años atrás tuvimos muchísimas personas, más de mil personas. Fue impresionante, la hectárea llena. Fue un poquito más temprano, eso sí. Pero la gente se trajo a reposeras. Se sentó aprovechando que es el verano. Y parece que vamos a tener un buen fin de semana. Sí, por eso nos atrevemos a darle difusión, porque hemos visto que el tiempo va a acompañar ahora a partir del fin de semana. Sí, va a subir un poquito la temperatura, así que no hay excusas. A la familia para llevar a los chicos y ver este fenómeno. Realmente aprovechemos que es en el verano, que es un, digamos, va a estar agradable, ¿no? Porque está bien, si es en medio del invierno, no vamos a hacer ir a la gente a las 3 de la mañana, ¿no? Porque sabemos que es difícil. Pero, digamos, dos años atrás también fue cerca del verano. Creo que fue noviembre, diciembre, estuvo muy agradable, ¿no? Mucha gente, realmente fue muy lindo. Porque compartir ese fenómeno con telescopio, sin telescopio, verlo a cielo abierto, pero con toda gente interesada, realmente es muy bonito. Si bien hablamos del domingo, el observatorio funciona durante todo el año. Sí, obvio. Y el observatorio lo hemos tenido ahora con las puertas cerradas en el mes de diciembre y también ahora en enero, porque siempre aprovechamos para, digamos, pintar y remodelar y hacerle un mantenimiento al mismo. Pero vamos a abrir en cualquier momento. Es muy probable que abramos el otro sábado ya. Ahora no, este sábado no. Vamos a abrir el domingo para el eclipse. Pero es muy posible que ya para el otro sábado el observatorio abra sus puertas, digamos, observando los objetos celestes que tenemos para ver, mostrándoles a los grandes y a los chicos las constelaciones, haciéndole una visita guiada a nuestro museo, que tiene meteoritos. Tenemos un meteorito que vino de Marte. Lo recuerdo ahora porque tuve la suerte de estar en Valencia hace unos días en España y lo mostré de paso a dos propagando a un chivo en mi último programa de Con Mundo Estrellado. Aquí por Canal 11, señores. Los sábados a las cinco y media de la tarde. Y justamente me encuentro en el Museo Interactivo de la Ciudad de las Artes y la Ciencias en Valencia con una de las principales piezas, que es un meteorito que cayó, el meteorito de Sagami, que cayó en Nigeria en la década de 60. Y se sabe que ese meteorito vino de Marte, porque se lo ha analizado y sabe que tiene la misma composición química de Marte que han detectado las naves espaciales, que han aterrizado en Marte. Pues nosotros tenemos en el observatorio el mismo meteorito. Y es igual, igual al nuestro. El nuestro es un poquito más chiquito. Pero es la misma composición. Está en exposición en nuestro museo. Una de las grandes novedades atractivas. Así que tenemos un pedacito de Marte en oro verde. Y los restos de la estación espacial Salud 7. Y hay fotografías tomadas por distintos aficionados que tenemos en el observatorio. Y tenemos también fotos de Entre Ríos de Paraná, que han sido tomadas por astronautas amigos, que han ido al espacio. Así que hay de todo realmente en el observatorio. Y bueno, y se está construyendo también el planetario, vamos a recordarlo. Claro. En el nuevo parque, ¿no? Ese proceso que le va a dar un cambio también importante a la ciudad. Es el gran sueño de la institución, que de a poquito, gracias a la Municipalidad de Paraná, se está llevando a cabo, se está concretando. Así que bueno, ahora tenemos que comprar los equipos. Y hace pocos días se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos va a ayudar en todo este proceso de adquisición de los sofisticados equipos que va a tener el planetario. Así que ese va a ser, va a ser muy importante para el turismo, que recién lo escuchaba John Lombardi hablar sobre la importancia. Sí, va a ser parte, digamos, de... Sí, sí, yo creo que va a ser una gran atracción, porque va a ser uno de los planetarios más lindos del país. ¡Suscríbete!